Nosotros creemos que hemos estado discutiendo con los integrantes de esta lista algunas ideas que quisiéramos llevar al Consejo Uniderante. Y dentro de los problemas que surgieron, que es lo que vivimos diariamente, está como un tema esencial, el sistema de la tierra, el loteo social, discutir una regulación de la tierra. Después, el tema de los servicios básicos, agua, luz, luarga, gas, es un tema esencial para llevar al Consejo la idea, debatir y tratar de buscar soluciones. Tenemos que ir en consenso con otros bloques porque creemos que este es un problema de Estado y yo creo que aquí nos tenemos que juntar todos para resolver los problemas de la persona. Después tenemos el problema del deporte, la cultura, para los niños, para los jóvenes, para las personas con discapacidad, pero puntualmente, mirando el presupuesto que tiene nuestra ciudad, que es un presupuesto de aproximadamente 900 millones de pesos, tenemos que trabajar fuertemente en la distribución, una distribución equitativa del presupuesto donde contemple sobre todo un tema que también estuvimos charlando, que es el tema de la contención social que tenemos que tener en nuestra ciudad capital. Después tenemos otro tema, como es el tema de tránsito, sabemos que nuestra ciudad capital tiene problemas de tránsito, entonces queremos también trabajar para mejorar esto. Con el tema de los espacios públicos, no queremos que trabajemos, pero queremos trabajar en la idea de que los espacios públicos, haya política de espacios públicos en aquellos barrios manejados de la capital donde es necesario. ¿Qué expectativas tienen con la elección de este año? ¿Creen que va a tener el mismo caudal de votos en el partido? Nosotros tenemos expectativas porque hemos tenido un crecimiento muy importante con fuerza política en la capital. El hecho de no estar en alianza fue una decisión básicamente que nos lleva a esto porque deciden dividir el bloque hace unos meses los presidentes de Lula, así que nosotros respetamos esa postura y queremos que estamos en condiciones de mostrar nuestro caudal político, nuestra experiencia de gestión fundamentalmente y nuestra gente, así que nos parece que vamos a hacer una muy buena elección y apelamos, digamos, al trabajo, al compromiso y a la experiencia que tenemos en administrar las municipalidades, así que creo que en ese sentido vamos a competir. ¿Usted cree que para las elecciones de octubre también van a ir solos? No, nosotros en las elecciones de octubre, yo lo he dicho muchas veces en las conferencias, nosotros vamos a trabajar y acompañar a los referentes o a los candidatos del Frente para la Victoria. Nosotros hemos tenido una alianza histórica con el Frente para la Victoria, en este caso es coyuntural, en el caso de lo local, que tiene un paraguas para nosotros porque, primero por la experiencia que les he contado y además porque tiene una lógica distinta la problemática local a la problemática nacional. Siempre hemos estado acompañando al Frente para la Victoria, así que vamos a acompañar. ¿Y para los 2015? No, los 2015 nosotros en principio estamos construyendo como partido para exponer nuestras ideas, nuestro conocimiento y que la gente entienda por nuestra lógica, construir y de pensar y entendemos que, bueno, que podemos armar la alianza, que nosotros tenemos un espíritu aliancista, de hecho estamos gobernando con alianzas en Putarco, así que están abiertas las alianzas, pero tiene que ver básicamente, digamos, con discutir un modelo de provincia que me parece que, bueno, hay muchos partidos que coinciden con nosotros, así que esperamos poder construirlo. En esta etapa estamos trabajando solo para la gobernación. ¿Cuál es el límite para la alianza? ¿Usted lo hizo porque toca? Yo creo que el límite para las alianzas es saber qué modelo de país queremos. Nosotros no podemos estar destornados de un modelo de país. Yo creo que lo que se vive hace una década en Latinoamérica es muy interesante de observar y hay que ver con cuál ha sido el crecimiento de Latinoamérica en estos últimos 10 años, cuál es el modelo que está esperando, digamos, a partir de un pensamiento, de una lógica, de una distribución de la riqueza, de un crecimiento industrial, todo lo que implica un modelo de sociedad. Y me parece que en ese contexto tenemos que dirigir nuestros aliados, ¿sí? Y en ese contexto no hay provincia posible si no hay un país posible. Y me parece que por eso también es muy interesante la discusión de la capital porque no puede expresar la capital sola en desmedro del interior o en desmedro del interior en desmedro de la capital. Por eso necesitamos modelos políticos que representen y que tengan en cuenta fundamentalmente a la gente. Me parece que el límite... Tiene que ver con qué provincia queremos. Nosotros queremos una provincia sólida, fuerte y potente porque esta provincia está realmente para ser una gran provincia porque tiene grandes riquezas. Y en ese contexto, digamos, tenemos que trabajar solidario, una educación pública seria, que no sea mentirosa y que no hagamos responsables de la falta de educación. Y bueno, que no hagamos responsables de la falta de seguridad cuando solo lo que hace falta son políticas públicas. Así que bueno, en ese sentido creo que el límite es la política. Es decir, ¿qué pensamos y qué queremos para negociar los candidatos?